Y Dayone, ¿por qué? Te lo dije bien, te lo deledré, no quiero estar más contigo O te lo tendré que decir ahí, o te lo tendré que decir ahí, no sé, no sé ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho eso, bebé? Bebé, yeah No sabía por qué me desesperaba, no sabía por qué me preocupaba Como alguien como tú, y me di cuenta que estaba equivocada ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho eso, bebé? Yo preocupada por solo un momento Quiero decirte que te amé Quiero decirte, piénsalo bien ¿Por qué me has hecho esto? Porque, wow, wow, wow ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has hecho esto?